Y que también se puso muy creativo a pesar de la vacuna es nada más y nada menos que Spencer Tunick. Estas son las últimas fotografías del artista estadounidense famoso por capturar desnudos alrededor de todo el mundo. Bueno, pues ahora reunió a 200 personas en frente al edificio Alexandra Paras allá en Londres. Todos posaron evidentemente sin ropa, como siempre, para Tunick, pero eso sí, con cubrebocas. Las imágenes tituladas Manteniéndonos Separados Juntos son las primeras que realiza tras el fin del aislamiento en Reino Unido. Son unas grandes imágenes para capturar este momento histórico, porque el amor ese no se detiene. Oiga, y para quienes extrañan salir de viaje, ¿qué tal un vuelo a ninguna parte? Fue la oferta de una compañía aérea en Australia ante las restricciones por la pandemia. Saldrá el próximo 10 de octubre desde Sydney y serán siete horas de sobrevuelo en los principales atractivos turísticos de aquel país. Cada boleto costó más de 12 mil pesos y se acabaron, escuche usted, en exactamente 10 minutos. O sea, ir a dar el rol por las nubes. Y ellos, ellos son los nueve presidentes ganadores del Antinobel de Medicina. Se trata de los mandatarios de Brasil, Reino Unido, India, Bielorrusia, Turquía, Turmenistán, Estados Unidos, Rusia y, ups, sí, México también. Esta parodia, protagonizada, bueno, organizada en realidad por una revista de humor científico y que se entrega en la Universidad de Harvard, señala los absurdos en la toma de decisiones a nivel global. Este año reconoció a líderes en el mundo que quisieron demostrar tener más conocimiento que los médicos y los epidemiólogos para atender la pandemia de coronavirus y puso a estos, todos estos, como los peores mandatarios en el manejo de la pandemia. La inocencia de este pequeñito en Culiacán, Sinaloa, enterneció a todas las redes sociales. Y es que respondió al anuncio de un joven que intercambiaba un tazo de Pac-Man por lo que quisieran dar. El niñito ofreció dos manzanas y cerró el trato. Su papá lo llevó a hacer el intercambio y compartió la foto de su hijo feliz por ganar a su personaje favorito con un pago justo. ¡Qué padre! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.